... Yo lo tuviera que explicar a alguien que no se dedica a la profesión, que es un fiscal... ...lo primero que le diría es que el fiscal debe ser imparcial... ...y lo segundo es que para lo que está es para la defensa de la legalidad... ...y del interés de los ciudadanos, es decir, para proteger víctimas, básicamente... ...al fiscal se le llama de muy diversas maneras en nuestro derecho y eso es lo de menos... ...algunas veces se dice Ministerio Público, otras veces Ministerio Fiscal... ...otras veces solamente fiscal, pero es lo mismo... ...lo importante no es la denominación que tenga, sino a qué se dedica... ...y la verdad es que no es fácil definir lo que es un fiscal, ni no porque lo diga yo... ...y sea mi profesión, sino porque es un híbrido algunas veces raro... ...desde luego lo que no es, por definirlo negativamente, es el fiscal de las películas americanas... ...es el fiscal ambicioso, algunas veces no muy preocupado por la aplicación estricta de la ley... ...sino de su promoción personal, eso a los fiscales nos da mucha rabia... ...porque no se parece nada, pero desgraciadamente es la imagen que en la mayoría de las ocasiones... ...se transmite de nosotros, no se parece nada porque el fiscal español es un fiscal objetivo... ...que está para aplicar la ley, le guste o no le guste, no para promocionarse... ...y eso es evidente, tampoco es exactamente un juez, eso se ve más fácilmente... ...aunque sean carreras hermanas, como nosotros decimos, porque tienen un origen común... ...pero el juez está para dictar sentencias, es decir, para decidir... ...y el fiscal está para la misma función, es decir, para aplicar la ley y para defender el interés público... ...pero no dicta sentencias, el fiscal le propone al juez que las diste... ...el fiscal también, como el juez, es imparcial, también está obligado a aplicar la ley... ...y la distinción, aparte de esa obligación de decidir, es que un juez es independiente... ...mientras que el fiscal depende del fiscal general del Estado... ...que por cierto, no depende del gobierno, contra lo que muchas veces se dice... ...lo nombra el gobierno, pero no debe, no es que no pueda, es que no debe obedecer... ...ninguna orden del gobierno por la sencilla razón de que el gobierno no está autorizado legalmente... ...para dárselas, aunque sí para sugerirle o proponerle cosas... ...pero eso sería un tema distinto. Tampoco el fiscal es un abogado... ...aunque haya puntos de coincidencia, el abogado es un profesional libre... ...que defiende a su cliente, es decir, defiende un interés particular... ...que puede ser muy legítimo, pero el fiscal está para defender el interés público... ...le gusta a él o no, y no para defender a nadie por el mero hecho de que se lo pida... ...sino solamente si el interés de esa persona coincide con el interés de la ley... ...con el interés público, o bien es una víctima a la que hay que proteger... ...porque esta es una función bastante importante también de los fiscales. ¿Y qué hace un fiscal en el día a día? Hay de todo, somos 2.500... ...y hay fiscales muy especializados en algunas materias quizá más complejas... ...como es la de la delincuencia urbanística o medioambiental, o la corrupción... ...o los delitos económicos, o la sidencialidad laboral... ...o también hay fiscales que se dedican sólo a temas de delincuencia de menores... ...que son fiscales de reforma... ...pero hay otras materias que no solamente son las penales... ...el fiscal también interviene en procedimientos civiles... ...es decir, incluso cuando son entre particulares... ...los litigios o las controversias no son entre el Estado y otro, sino entre particulares... ...cuándo, solamente cuando hay que proteger derechos de personas menos amparadas... ...como son los menores que están desprotegidos, y se habla entonces de desamparo... ...o bien para personas discapacitadas o incapaces, que no pueden valerse por sí mismas... ...y necesitan del apoyo público que en este caso se lo presta el fiscal... ...en procedimientos que no son por delito, evidentemente, sino procedimientos civiles... ...incluso intervienen otros procedimientos que ya serían más complejos... ...como los contenciosos administrativos o procedimientos laborales... ...solamente para defender el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos... ...es decir, cuando el Estado, la comunidad autónoma o el Ayuntamiento... ...no respetan el derecho fundamental de una particular, de un ciudadano... ...el fiscal tiene que intervenir en esos procedimientos exclusivamente... ...para garantizar de que se va a velar, de que se va a respetar ese derecho... ...respecto a cómo se inicia uno en esta profesión... ...que es una profesión de un funcionario público al servicio de la justicia... ...esta vocación de servicio es fundamental... ...bueno, pues se hace mediante licenciado en derechos que pasa en una oposición... ...pues dura, y una vez que aprueban las oposiciones... ...pues deciden si son jueces o si son fiscales, lo deciden ellos... ...y ya las carreras corren paralelas, pero ya no hay mezcla entre una u otra... ...eso es lo que podría decir básicamente de interés del fiscal.